Ah si Una bonita canción de Puro engaños de los gramos Una canción que lo tocamos Yo te digo es una canción de los tigres del norte Eso que se llama carta abierta de mi mayor Esta es Una canción de Puro engaños de los tigres del norte Eso que se llama carta abierta de mi mayor Yo te digo es una canción de Puro engaños de los tigres del norte Eso que se llama carta abierta de mi mayor Yo te digo es una canción de Puro engaños de los tigres del norte Yo te digo es una canción de Puro engaños de los tigres del norte Yo te digo es una canción de Puro engaños de los tigres del norte Yo te digo es una canción de Puro engaños de los tigres del norte Yo te digo es una canción de Puro engaños de los tigres del norte